hola amigos bienvenidos al canal de PES4EVER de vuestro amigo José PES4EVER comentando nada amigos ya estamos en casa ya hemos venido de vacaciones y va a ser nuestro primer vídeo del 2020 y sobre todo con una nueva información sobre una posible nueva licencia y amigos tendréis próximamente a mediados de la semana que viene el martes o miércoles tendréis un blog sobre los estadios que hemos estado en Londres el estadio del Chelsea estadio del Arsenal y Wembley son los que hemos podido ver y nada amigos suscríbete al canal reminta el like comenzamos vídeo informativo PES20 amigos hay un rumor bastante fuerte que va rondando por las redes sociales sobre amigos que podría llegar en este próximo año vía DLC es sólo un rumor no es nada oficial pero siempre van rondando los rumores por el lado de la comunidad de brasileña que sabéis que acierta bastante y quería traerlo para empezar este nuevo año 2020 espera perdonadme que estoy un poquito con la garganta tocada y sería sobre el tema de la Champions de África diré mucho la Champions de África no tienen tanto nivel no no conocemos a tanto es a ningún equipo prácticamente de la Champions de África pero bueno amigos son licencias que si deberían si vinieran serían bien para la liga máster para el tema de fichajes todo lo que se asume amigos es bueno lo que sí es verdad que Konami tiene que ir tirando por el tema de las licencias potentes bueno amigos aquí estamos en la página oficial dejaré el link de la página de la información y pone el fútbol presenta corazones y KOTOKO ENPE, efectivamente KOTOKO es un equipo africano los productores del juego de renombre mundial es fútbol han presentado a los gigantes de la Premier League de Ghana el HEART OF ACK o el ANSATE CONOKO un nuevo juego de fútbol bueno esto está traducido más o menos que lo que se habla es que por primera vez la historia podría venir equipos de la Champions de África en PES bueno estos son rumores pero bueno hay que traerlo amigos porque siempre hay que tenernos informados el juego que fue lanzado el 10 de septiembre lo ponemos por aquí aquí vemos los equipos que supuestamente vendrían y os dejaré el link de la noticia aquí lo vemos también mirada a los jugadores de todo el mundo la oportunidad de jugar en la Eurocopa 2020 pues os quiero dejar claro amigos que estaban he visto por las redes sociales me estaba de viaje por Londres he estado viendo que en las redes sociales ponía mucha gente que la Euro iba a ser de pago la Euro 2020 amigos DLC Euro 2020 para PES 20 gratuitas y también decían que no iba a venir completamente licenciada mentira todos los equipos que vengan en la Euro vendrán licenciados y ese DLC lo hemos dicho bastantes veces será sobre abril por ahí de todas formas iremos estos días informando sobre el próximo DLC a ver qué es lo que traerá si traerá estadios nuevos equipos nuevos o más licencias de momento amigos esto es un rumor bastante fuerte sobre la licencia de la Champions de África la verdad es que la verdad hablando en plata es una licencia bastante floja si viniera pero bueno se van sumando más equipos lo que si es verdad que PES en la próxima generación lo vuelvo a decir lo vuelvo a recargar debe de ponerse las pilas porque la competencia está subiendo como la tumba bueno amigos como sabéis hemos estado de vacaciones por Londres y amigos tendremos un blog guapo guapo porque hice una entrevista una encuesta me habría dicho en nuestro canal si queréis que traemos un blog de fútbol de los estadios más importantes del mundo hemos estado en Londres hemos aprovechado hemos ido a varios campos de los más importantes de la capital londinense y lo veréis en el canal a mediados de semana y amigos dejadme en los comentarios de esta información de la Champions de Asia que os parece es una mierda es mentira lo creéis no lo creéis todo lo que comentéis dejádmelo que para mí es muy importante vuestra opinión y nada amigos ya estamos en el 2020 feliz año nuevo a todos y feliz noche de reyes a todos los que los celebre y nada amigos suscríbete al canal reventa el like ya viene P4EVER 2020 con mucho más contenido nos vemos ah 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 ah